Hola muchachos, buenas tardes. Es para comunicarles que se está buscando un 208 similar al de la foto, que está prendiendo fuego en la zona de la ruta 17, yendo para Cañada de Luque, para la zona. Así que cualquiera que vea movimiento raro con auto de esta característica, avise a la policía. Ya se apagó un foco de incendio que hizo en el campo de Caramelino, llegando a Totoral, y anda por acá, por la zona. Se lo vio parado en la banquina. Miren siempre los que tengan lotes abiertos, tengan cuidado. Están usando esa modalidad. Prenden fuego en la banquina y se van. Hola muchachos, ese auto es reciente. Lo acabo de ver al auto parado hace 40 minutos acá, pasando la estancia San Miguel. Y cuando iba llegando a Totoral, se había vuelto a prender ahí al frente en Caramelino, bajé corriendo a pagar. Cuando estaba ahí, llegan los dueños, y le pregunté si había prendido con algún pucho o algo de eso, y me dijeron, no, es un peullo que estaba prendiendo. Así que automáticamente me volví, y acá estoy dando una vuelta acá en Caña, para ver si ya avise a la policía y todo, pero bueno, estoy tratando de transmitir, difundir un poco por las dudas.